El mundo vive angustiado Mirando la gran manzana Que un martes por la mañana El terror la ha destrozado Lloraba el pueblo enlutado Viendo a la gente que huía Y todo ojo veía Los edificios ardiendo Otros temblaban diciendo Se cumple la profecía Estas dos torres gemelas Las vimos cuando cayeron En fuegos se derritieron Entre humo negro y candela Solo se veían penas Que la familia incendía Aquel lugar que fue un día El gran comercio mundial Hoy una ruina total Cumpliendo la profecía Desapareció la risa De los rostros sin consuelo Cuando veían todo el suelo Cuando veían todo el suelo Lleno de sangre y ceniza Ahora el cristiano analiza Las palabras del Mesías De que en los postreros días Aumentarán los temores Son principios de dolores De acuerdo a las profecías Ante aquel cuadro sombrío Muchos murieron quemados Algunos desesperados Se lanzaban al vacío Tanto inocente Dios mío Que mueren con la osadía De una mente tan impía Que no te conoce a ti Esto demuestra que sí Se cumple la profecía Este desastre le abrió El camino a la oración Especial a esta nación Que se olvidaba de Dios Washington se sorprendió De tantos muertos que había Centro que se suponía Era de seguridad Pero vemos que en verdad Se cumple la profecía Lo que decían Lo que querían Especial a ti La voz Gracias.